El candidato de adelante izquierda gaditana, David de la Cruz, ha visitado este viernes el huerto urbano de FAEM, la Asociación de Familiares y Personas con Problemas de Salud Mental, un espacio en el que ha dado a conocer el Plan de Cuidados Cádiz Ciudad Cuidadora, iniciativa por la que apuesta en su programa electoral enfocada a hacer de la capital gaditana una ciudad más inclusiva y suponiendo la aportación de psicólogos municipales, canguros municipales, dentistas municipales y una red de cuidados autogestionada de apoyo a los servicios activados desde el ayuntamiento. Entre los pilares del plan, el candidato ha destacado también acciones para el envejecimiento activo y digno contra el aislamiento social de las personas mayores y la brecha digital que sufren, así como el plan contra la violencia machista reforzando la ayuda a las mujeres con discapacidad. David de la Cruz se ha comprometido también a la puesta en marcha de un centro de atención a la diversidad. Que sea esa primera puerta de entrada, que sea un centro diverso y que además venga acompañado de una ampliación del fondo bibliográfico que hay en la ciudad de Cádiz, que englobe esa diversidad afectivo-sexual. En definitiva, se trata de seguir haciendo de los cuidados una bandera, se trata de seguir profundizando en los cuidados no solamente de la población, sino también de quienes nos cuidan, dignificando las condiciones laborales, dignificando las profesiones que están especialmente feminizadas y crear un Cádiz más diverso, más inclusivo. El candidato de adelante izquierda gaditana ha incluido en el plan de cuidados avances para la accesibilidad universal de Cádiz, destacando las 1.400 barreras arquitectónicas eliminadas en los últimos ocho años.